Diciembre es un mes importante en el amor, ya que la magia de la Navidad y el Año Nuevo contagia de alegría a las personas y Moni Vidente ya trae la información sobre cómo le irá a cada signo en sus conquistas o con la pareja. De acuerdo con la astróloga Moni Vidente es tiempo de reflexión y dejar atrás aquellas relaciones que resultan tóxicas para algunos signos, renovando así las esperanzas en el amor. Aquí te van sus predicciones, Aries eres el signo más apasionado y por eso a veces sueles ser rencorosa en el amor. Tranquila, todos cometen errores y ya es hora de que abras tu corazón y te animes a perdonar. Tauro eres una persona muy estable en el amor, pero no por eso debes caer en la monotonía. Este mes déjate llevar y muestra abiertamente tus sentimientos. No te arrepentirás. Géminis eres una persona divertida y sorprendente, sin embargo, en oportunidades abrumas a tu pareja con tus cambios repentinos de humor. Esfuérzate por comunicarte más con esa persona especial. Cáncer si estás soltera, este mes aún no será propicio para encontrar a la persona adecuada, pero, si ya tienes a alguien especial a tu lado, este será un mes para fortalecer lo que tienen y pasarla bien. Leo este año ha sido una persona muy terca. Este mes será perfecto para darte cuenta de si aquello por lo que estás luchando tanto vale realmente la pena y si no es para ti, déjalo ir. Virgo estos últimos meses serán decisivos para que confíes más en el amor. Te han hecho daño y eso a veces te detiene, pero es hora de escuchar a tu corazón y dejarte llevar un poco más. Libra en diciembre será tiempo de interiorizar tu amor propio. Este año ha sido dura contigo misma y eso te pasa factura. Recuerda que la persona indicada te amará tal y como eres, pero tu primer amor debe ser tú misma. Escorpio este es el signo que tendrá más suerte en diciembre. Algo nuevo está a punto de surgir y llenará tu mundo de locura. Déjate llevar por la magia del momento, las cosas se tornarán más claras terminando el mes. Sagitario se viene en planes inesperados para romper con aquella monotonía en la que estabas cayendo. Déjate llevar por el romanticismo y te sorprenderás. Capricornio si estás soltera, es hora de que saques de tu mente que no se puede ser feliz en soledad. Aprovecha este mes para conocerte mejor y podrás terminar el año abriéndole tu corazón a alguien especial. Acuario hay temas que están ocultando en pareja. No son serias, pero no estaría mal que fortalezcas la confianza y comunicación entre ambos. Si logran sobrepasar estos problemas, serán un pareja más fuerte y sólida. Piscis cierra los oídos a los comentarios externos que critican lo que tienes con tu pareja. No te dejes influenciar, tú sabes que lo que tienen es auténtico. A veces la gente no es sincera, ten mucho cuidado. Fotografía, Instagram con información de diario La Verdad, Moni Noticias y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!